Todo me sabe mejor, solo quiero un sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y mas nunca nos esperamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque un mal es amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tu y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos